Hola, bienvenido. En este vídeo vamos a seguir revisando la documentación de base de datos del Aravel y ya que vimos cómo trabajar con consultas planas, vamos a ver cómo utilizar el constructor de consultas, en este caso el llamado Query Builder. Es una de las opciones, de las tres opciones que tenemos dentro del Aravel, consultas planas, Query Builder y Eloquent. Con el que vas a escribir menos código va a ser con Eloquent, pero también tienes que tener mucho cuidado porque si no lo haces bien se pueden ejecutar más consultas de las que quieras. El Query Builder es el que está en medio. Tienes que escribir más código, pero también es cierto que seguimos utilizando mucho de lo que nos ofrece el Aravel. Pero en cambio si utilizamos consultas planas vas a tener que hacerlo tú todo manualmente y es la opción, por lo menos desde mi experiencia, menos recomendada. Con lo que más trabajarás será con Eloquent o en algunos casos también con el Query Builder. Vamos a revisar lo que nos dice el Aravel y lo primero que nos dice es que el Aravel nos ofrece un Query Builder para poder actuar, interactuar con nuestra base de datos, ejecutar consultas para crear, para actualizar, para eliminar, etc. Si seguimos bajando nos van a ir poniendo distintos ejemplos. Por ejemplo nos va a decir recibir todas las filas de una tabla. Simplemente tendríamos que utilizar la fachada DB y decir que para obtener todos los usuarios de la tabla Users haríamos DB Table, utilizaríamos el nombre de la tabla, en este caso Users, y obtendríamos a todos los usuarios. Esto nos va a retornar directamente todos los usuarios y vamos a poder acceder para poder recorrerlos de una forma muy sencilla, tan sencilla como esta. Aquí recorreríamos todos los usuarios, que en este caso retornaría una colección conteniendo todos los usuarios, que sería una instancia de un objeto STD Class, como nos dice la documentación. Así que aquí tendríamos una colección de objetos STD Class y simplemente podríamos acceder a ellos utilizando el puntero. Si seguimos bajando nos va a decir que para recibir una fila singular, una fila única, simplemente podríamos hacer esto. Le diríamos DB Table Users Where Name John First. Esto nos va a devolver una única fila. En este caso podríamos acceder al nombre utilizando User Name. Esto sigue retornándonos un objeto simple, un objeto único de tipo STD Class. En muchos casos no queremos utilizar la fila entera, sino que solamente queremos obtener el email. Lo que podemos hacer es hacer la misma consulta y en lugar de decirle First, utilizar el método Value y la columna que queremos utilizar. Eso nos va a retornar directamente el valor. Este valor, email, sería un string con el email del usuario. Para recibir una fila por el ID, por la columna ID, en este caso utilizaríamos el método Find y simplemente DB Table Users, método Find, con el identificador, la columna ID, el número 3. Nos va a devolver el usuario que tenga el identificador número 3. Para obtener una lista de valores de una columna es muy sencillo. Tenemos que utilizar simplemente el método Plug. Esto, fíjate que no nos va a devolver un objeto, sino que nos va a devolver un array que vamos a poder iterar con, en cada posición, el título que hayamos obtenido. De la tabla Roles, el Title, y el método Plug nos va a devolver directamente el Title. Podremos hacer un eco, ya que va a ser simplemente un string. Otra opción también es especificar una clave que vamos a querer retornar en la colección. Bien, podríamos utilizar Plug para retornar el título como valor y la clave como nombre. Lo haríamos así. Plug Title, primero el valor y después la clave. Y después al hacer un ForEach tendríamos clave y valor, nombre y título. Seguimos bajando, tenemos una cosa súper importante y es el trabajo con Chunks, con Chunking, para no traducirlo y que se entienda bien. Si necesitamos trabajar con miles de registros a nivel de base de datos, debemos de considerar utilizar el método Chunk. ¿Por qué? Este método recibe un pequeño conjunto de los resultados en el momento en el que estamos iterando y nos lo procesa utilizando una Closure. Y este método, como nos dice, es muy útil para escribir comandos de Artisan que están procesando miles de registros. Por ejemplo, si vamos a trabajar con la tabla de usuarios completa y tenemos 20.000 usuarios, lo que no vamos a querer es iterar los 20.000 usuarios porque no tiene sentido. En ese momento, lo que podríamos hacer, utilizando el Query Builder, sería DiviTable, OrderBy, esto no es requerido, pero es una buena idea para ordenarlos, y utilizaríamos el método Chunk. Este método le diríamos que queremos coger los usuarios de 100 en 100 y aquí tendríamos 100 usuarios. Así que vamos a recorrer 100 usuarios. Cuando estos 100 usuarios estén procesados, se volvería a ejecutar y volveríamos a coger 100 usuarios más, 100 usuarios más y 100 usuarios más, hasta que haya finalizado. Pero no cogeríamos los 20.000 usuarios de golpe. Si nosotros, debido a una condición o por lo que sea, queremos parar este proceso y que no se lleven a cabo todas las operaciones, simplemente podríamos retornar false dentro de esta Closure. Y esto lo que va a hacer es parar y que no se sigan ejecutando las consultas y las operaciones que haya dentro de esta Closure. Nos dice también que si estás actualizando registros en base de datos, tengamos cuidado, porque podemos tener resultados inesperados. Para ello, cuando actualicemos registros en base de datos mientras estamos utilizando el método Chunk, lo que tenemos que hacer es utilizar este método de aquí, ChunkById. Esto lo que nos va a permitir es que cuando obtengamos la información de esta forma, después utilizamos el WhereId, UserId. De esta forma nos vamos a evitar resultados inesperados y nos vamos a asegurar de que todas las operaciones de actualización que podamos hacer aquí se van a llevar a cabo satisfactoriamente. Otra opción poderosa y muy sencilla de ejecutar son las consultas de agregación. Podemos utilizar Count, Max, Min, Average y Sum. Así que podemos saber en cualquier momento el precio máximo o saber el precio medio o cualquier cosa que pudiéramos necesitar a través de cualquier de estas consultas de agregación. Bien, todas las podríamos utilizar directamente así. Es muy sencillo. También podríamos determinar si un registro existe o si un registro no existe con este método o con este otro método. Para llevar a cabo las consultas de Select, simplemente tenemos que utilizar el método Select y es tan sencillo como esto. DivitableUser, Select y seleccionamos las columnas que queramos para obtener todos los resultados. Si queremos forzar a que la consulta nos retorne distintos resultados, simplemente podemos utilizar Disting. Bien, es otra opción. Además, si basado en cualquier condición, una vez hemos hecho nuestra consulta, queremos añadir alguna columna más que hayamos pasado por alto o que debido a esa condición no la hubiéramos tenido que coger, lo que podríamos hacer es utilizar el método AddSelect para seleccionar alguna otra columna adicional a la columna Name. Más abajo tenemos RawExpressions, expresiones planas. Estas expresiones son súper potentes y muchas veces las vamos a querer ejecutar. Por ejemplo, para cuando hagamos un Select también tener un Count. En este caso podríamos utilizar DiviRow y decir que queremos llevar un conteo de todo lo que tenemos en esta consulta y darle este alias. Bien, así que podríamos utilizar este método. Mejor dicho, el método Raw de la fachada Divi dentro del método Select para obtener consultas más avanzadas. También nos dice que tenemos métodos para poder llevar a cabo estas operaciones, como por ejemplo, SelectRow. En lugar de utilizar DiviRow, como podemos ver aquí, directamente lo haríamos con este método y aquí ya podríamos poner la consulta que queremos hacer. También podemos utilizar el método Where, OrWare, Having o Having. Podemos ordenar también, podemos agrupar y más abajo tenemos los Joins. Podemos hacer Joins para poder unir resultados. Por ejemplo, obtener los usuarios con sus contactos, con sus pedidos y al final seleccionar las columnas que queramos para obtener todos los resultados. Podemos utilizar también Left Join y Right Join. Esto es muy sencillo. Espero que lo entiendas. Son consultas cumpliendo con las condiciones de que un registro tiene que estar a la izquierda o que el registro tiene que estar a la derecha. Al final, si no se cumplen, pues puedes tener un objeto vacío o puedes tener un objeto con datos, dependiendo de cómo haga la consulta. Pero si entiendes cómo funciona una Left Join o una Right Join, no vas a tener absolutamente ningún problema. Si deseamos utilizar, o mejor dicho, realizar una unión cruzada, podemos utilizar el método Cross Join. Esto lo que va a hacer es generar un producto cartesiano entre la primera tabla y la tabla de unión. Bien, así que podríamos utilizarlo también para consultas más avanzadas. Aquí tenemos consultas Join, cláusulas Join, mejor dicho, avanzadas. Y nos dice que podemos especificar cláusulas Join avanzadas y para ello lo que podemos hacer es empezar por pasar una Closure como el segundo argumento dentro de un método Join. Sería algo como esto, divitable users y queremos hacer un Join con contactos y aquí tendríamos la Closure, donde dentro llevaríamos a cabo otra Join para saber o para llevar a cabo más condiciones. Esto también lo podríamos hacer y podemos ver que existen muchos ejemplos para poder llevar a cabo esta lógica. También podríamos utilizar subqueries, es decir, dentro de una consulta, llevar a cabo más consultas. Bien, también podemos llevar a cabo uniones para unir una consulta con otra consulta y quedarnos con un resultado final. También nos dice que podemos utilizar el método Where para llevar a cabo condiciones, condiciones que llevamos a cabo en cualquier consulta SQL. Podemos hacerlo de muchas formas. Nosotros podemos hacerlo definiendo este segundo parámetro con el operador que queramos utilizar, en este caso igual, o si queremos lo podemos obviar también. Si va a ser una consulta para saber el mismo valor, podemos hacer exactamente lo que nos ponen aquí abajo, que es obviar este parámetro, a no ser que lo que queramos hacer es decir que el valor va a ser mayor o igual, o que va a ser distinto, o que va a ser like, pues en cualquiera de esos casos sí que lo tenemos que utilizar, pero si va a ser igual no es necesario. Bien, así que de esta forma podríamos llevar a cabo consultas Where. Si nosotros quisiéramos pasar un array de condiciones, también lo podríamos hacer definiendo todas las condiciones de esta forma, en lugar de estar utilizando Where, 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 Where. Lo podríamos hacer de esta forma. Si quisiéramos utilizar un Where y también que pudiera ser otra condición, podríamos utilizar el método OrWhere. Nos retornaría los usuarios que tengan votos, o sea, más de 100 votos, o que su nombre sea John. Seguimos bajando, veremos que aquí tenemos más consultas, y que dentro de una Where y de una OrWhere podríamos llevar a cabo otra consulta, afinando un poco más nuestra consulta. Aquí nos pondría el ejemplo final que nos quedaría la consulta. También tenemos el método WhereBitWin or WhereBitWin, donde, o sea, diríamos entre o entre. En este caso sería WhereBitWin votes entre 1 y 100, y si quisiéramos podríamos utilizar el Or para hacer exactamente lo mismo, pero con una condición que fuera opcional, que no discriminara resultados, sino que más bien añadiera. Lo mismo con NotBitWin, podríamos hacer exactamente lo mismo. Tendríamos la posibilidad de trabajar con WhereIn, WhereNotIn, OrWereIn, OrWereNotIn. Bien, todos estos métodos están disponibles y simplemente los tendríamos que utilizar para sacar la información. En este caso nos retornaría a todos los usuarios que no estén, que no sea el 1, el 2 o el 3 en su clave ID. Bien, seguimos bajando, nos va a decir que también tenemos los métodos WhereNull, NotNull, WhereNull, OrWereNotNull. Los podríamos utilizar exactamente igual. Puedes ver que la documentación es muy rica, también nos permite trabajar con fechas, en este caso con una fecha concreta, con un mes para la columna CreatedAt, con un día, con un año, con una hora concreta, 11 y 20 y 45 segundos, donde en la columna también podríamos hacer una consulta para verificar que esas dos columnas, en este caso, son iguales, FirstName y LastName. Si seguimos bajando, podríamos ver que podemos utilizar el operador de comparación para saber que el FirstName es igual que el LastName y el UpdatedAt es mayor que CreatedAt, utilizando igual WhereColumn. Podríamos también, como podemos ver aquí, utilizar parámetro de agrupación. Y vamos a seguir bajando porque hay temas más importantes, ya hemos visto bastantes y este es uno de ellos. También nos permite hacer consultas contra JSON. Si nosotros tenemos en nuestra base de datos, en cualquier columna o una columna de tipo JSON, vamos a poder hacer consultas de este tipo. Como por ejemplo, donde dentro del JSON tenemos una clave Options llamada Language. En ese caso, vamos a poder atacar este Language y sacar el resultado de que el idioma en este caso es en inglés. Así que vamos a poder también hacer consultas contra JSON de una forma muy sencilla. Toda la documentación la tienes aquí. De la misma forma, podríamos ordenar para poder agrupar. Podríamos coger los últimos, LATES, y de ellos quedarnos con el primero. Podríamos coger resultados aleatorios, ordenar, agrupar, utilizar la cláusula HAVING para llevar a cabo operaciones de este tipo. Llevar a cabo un sistema de paginación, por ejemplo, Skip. Queremos evitar los 10 primeros y quedarnos con los 5 restantes. Así que cogeríamos el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15 con esta consulta. Alternativamente, podemos utilizar los métodos LIMIT y OFFSET, si queremos. Pero son alternativos al Skip y al Take. Cláusulas condicionales. También podríamos llevar cláusulas condicionales utilizando el método WHEN. Este método nos va a permitir ejecutarlo simplemente cuando tengamos un ROL. Si tenemos valor en el ROL, que sería un request que viene de un formulario en este caso, ejecutaríamos esta consulta de aquí. En caso de que no tengamos el ROL, esto de aquí no se va a ejecutar. Así que también es súper interesante. Tenemos la capacidad de llevar a cabo un INSERT simple utilizando divitableUsersInsert, pasándole un Array. O si queremos, podemos insertar múltiples registros también. Si bajamos un poquito más, veremos que tenemos un método UPSERT. Este método nos va a permitir insertar filas que no existen y también actualizar las filas que ya existan con los nuevos valores. Así que es una operación para insertar y si ya existen nos va a permitir actualizar. Si estamos utilizando una tabla que tiene un identificador autoincremental, podemos utilizar el método INSERT GETID para que nos retorne el ID insertado. Así que de esta forma podríamos retornar el ID insertado en base de datos. Las actualizaciones serían con el método UPDATE y también podríamos actualizar o insertar. Algunas veces querrás actualizar un registro que exista en base de datos o crearlo si no se hace ningún match, si no existe. Para ello podemos utilizar el método UPDATE o INSERT. El primero es para buscar la condición y el segundo sería para actualizar las operaciones de actualizado. En este caso buscaríamos un usuario con el email john.example.com, el nombre john y lo actualizaríamos con dos votos. En caso de que no exista directamente lo crearíamos. Seguimos bajando, veremos que también tenemos la posibilidad de actualizar columnas en un JSON. Así que podríamos utilizar la columna, en este caso la propiedad ENABLE, con el valor TRUE si lo deseáramos con este sencillo código. Podemos también utilizar las operaciones de incrementar y decrementar contra una columna. Si tenemos una columna llamada VOTES, que son votos, podemos incrementarlo en 1, podemos incrementarlo en 5, podemos decrementarlo en 1 o podemos decrementarlo en 5. Así de simple. Podemos llevar a cabo operaciones de borrado, donde llevamos una condición y una vez se cumple la condición llamamos al método DELETE o directamente si quisiéramos podríamos eliminar todos los registros de la tabla de users utilizando esto de aquí. Bien, con este hay que tener cuidado. Podríamos truncar la tabla, lo que significa que directamente la tabla va a quedar absolutamente vacía. Es otra opción. Si seguimos bajando, aquí tendríamos la opción de hacer debug. Si quisiéramos ver el SQL generado finalmente por una consulta, divitable users where votes es mayor de 100, podríamos utilizar DD para que en la pantalla apareciera toda la consulta en un DAMP utilizando la sintaxis que nosotros hemos escogido en este caso. Y sería un selector from users where votes es mayor de 100 y esto aparecería el SQL directamente en pantalla. Y si queremos hacer un DAMP, también lo podríamos hacer utilizando el método DAMP. Y esto es todo del Query Builder. No es pequeño, se ha explicado muchas cosas, pero es importante que lo conozcas porque de esta forma vas a poder entender mucho más cómo funciona Laravel y todas las opciones que nos ofrecen. Este curso va a ser extenso y no va a tener tanta práctica, aunque sí que la va a tener más adelante, pero lo importante ahora mismo es entender todo lo que el framework nos ofrece y no pasar absolutamente nada por alto. Un saludo.